Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, porque como sabemos, este Lamborghini revuelto recibió recientemente 475 horas de pintura y el resultado es un rinde honores a Cerdeña, algo impagable. Y bueno, como sabemos, hay que estar atento al trabajo del Lamborghini Centro Stile y Ad Personam con una pintura a mano inspirada en los paisajes marinos de esta isla italiana. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, la marca automotriz de Santa Gata Bolognese, o sea, al Lamborghini, le tomó el gusto de transformar sus coches, sus automóviles en auténticos coches Sarkar. Algunos realmente espectaculares, como ya se vio con el Lamborghini Revuelto como base. Bueno, a estos ejemplares de este modelo se suma ahora otro más revelado por la firma automotriz italiana Encalá di Volpe, en la isla italiana de Cerdeña. Bueno, su nombre es Lamborghini Revuelto Ópera Única y se trata de un one-off creado por el Departamento de Personalización Ad Personam y Lamborghini Centro Stile, que posee un espectacular acabado exterior pintado a mano que precisamente rinde honores a Cerdeña y a su paisaje costero. Bueno, un acabado en la sección exterior que sin duda es lo más elucinante de este conjunto. Bueno, la gente de la firma automotriz de Santa Gata Bolognese necesitó solamente 475 horas de trabajo completamente artesano para dejar este resultado final que tiene el azul como protagonista en diferentes tonos que deja aquella sensación de ambiente marino pero también de una alta velocidad como si la pintura se esparciera por la carrocería fruto de andar a altas velocidades con este supercoche tipo B12 que tiene como potencia más de mil se veis. Bueno, para dejar este efecto los responsables de este proyecto fueron cubriendo meticulosamente la carrocería con el propósito de crear un lienzo para la pintura y posteriormente hacer aquel desvanecimiento de la pintura con tres diferentes tonos usando un pincel o espátula para de este modo recrear según su mismísimo responsable las olas que golpean los acantilados, las burbujas de agua y el azul profundo de sus cuevas desde el tono azul más oscuro, el más claro y bueno. El Blue Tawaret es el color base usado en la parte frontal del coche, del automóvil y el techo en contraste con el Blue CPUs más brillante y usado con el propósito crear un efecto de desvanecimiento y en la parte posterior y en la zona posterior el tercer azul es el Blue Oceanos que se encarga de crear un efecto de desvanecimiento mucho más profundo en el capó y los alrededores del splitter frontal realizado por la pintura negra, nera boca y piezas como los faldones con carbono brillante, llantas con acabado shiny black y Diamond Polar Shed Altanero y frenos cerámicos con carbono negro y bueno. Este proceso bastante especial de pintado también se usó en detalles como la cubierta del botón del Star Stop o la placa especial de esta variante con carbono Blue Mira y bueno. Aquí dentro se requirieron otras 85 horas con el propósito de poder elaborar con éxito el efecto acuático de la costura especial de la sección interior compuesta con tres tonos y bueno, Blue Ammon, Blue Shipius y Bianco Leda inspirados en los tonos brillantes de las aguas de Cerdeña y bueno, la tapicería presenta un Blue Delfinus como color principal de acompañado con un Blue Ammon más claro en los respaldos de los asientos, en las puertas y en el revestimiento de lo que es la consola central las costuras y revestes se envían con leda, con contraste y bueno. Nuestros clientes pueden explorar combinaciones de colores, detalles, diferentes materiales bordados y acabados por dentro y por fuera con ad persona para producir un Lamborghini que sea verdaderamente personalizado para ellos. Eso es lo que explica precisamente Stefan Wilkeman, quien es el presidente y CEO de la marca automotriz Tomicilada en Santa Cata Bolognese y bueno, este ópera única lleva a nuestra creatividad un paso más allá mostrando técnicas de pintura y acabados interiores que están reservados para los one-off ópera única y bueno, presentando una obra de arte verdaderamente única que refleja el paisaje marino y las emociones del destino insular más hermoso Italia bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.